La borrasca Fabien abandonó la provincia dejando una persona fallecida, un vecino del barrio urenzano de Ovinteú, que perdió la vida al caerse por las escaleras de su vivienda tras quedarse sin suministro eléctrico a causa del temporal. Hoy todavía 3.500 vecinos permanecían sin luz eléctrica en sus casas y naves, en su mayoría en las comarcas de Carballiño y Orribeiro, además del municipio de Cartelle. Las brigadas de Naturgy trabajan para reponer tendidos, la mayor parte de ellos fueron derribados por árboles y reponer así el suministro. Su esfuerzo daba resultados dado que a medida que avanzó la jornada del domingo se reducían el número de afectados. En la ciudad los bomberos continuaban retirando árboles, tejas, cristales y claraboyas de la vía pública. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil mantenía también la alerta por desbordamientos de los cauces de los ríos Miño y Avian, Rivadavia, el Arnoia, el Baños de Molgas y el Sil en Obarco. En los tres municipios el agua mantiene sepultadas carreteras, parques, pistas deportivas, y caminos. El Servicio de Emergencias 112 gestionó este domingo 265 incidencias en la provincia. Llevamos tres temporales consecutivos en el mes de diciembre. Estamos evaluando el impacto que está teniendo tanto en el sector de la agricultura como en bienes y servicios. Titularidad de ayuntamientos, carreteras, titularidad de administraciones públicas. Lo primero es que tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona en Santiago como consecuencia del desmoronamiento de un muro y también, por supuesto, el fallecimiento de tres personas en Curtis por exhalación de gases del generador que tenían en su instalación, en su vivienda. Esto es lo que ya no tiene solución. Pero el análisis de todos los impactos que han sufrido los colegios, el de Berín y otros, el análisis de los impactos que han sufrido los centros de salud, nuestras carreteras y nuestros puertos, lo estamos haciendo ya, en tiempo real. Y pretendemos reanudar las clases con normalidad el 7 de enero y pretendemos también aprovechar estos días para hacer obras rápidas y emergentes.